hola un saludo que seguimos con torne de 4 parte 23 y bueno aquí lo estamos viendo no entremos por aquí enfrente no abrimos esa que es la de la derecha es la que se ve la lamparita es la de la la que está el arpa vale y bueno entramos por aquí entremos por la otra que estaban los demonios eso que no sé cómo se pasa está aquí esta puerta aquí pero aquí recordad que aquí salí esta es una de las salidas no que no podía salir no porque estaba cerrada no que le ha abierto era como un atajo y me ha faltado conseguir una cosita de aquí abajo no me da cuenta y está aquí y es que me parece que es este este pergamino que tiene otro color diferente a más lado luego mira veis como no lo mira pues este pergamino creo que es el que tengo que coger sí y yo no lo sabía mira que está dando vueltas era que no encontraba pergamino musical y ahora sí ahora ya tenemos que salir fuera de aquí directamente si encuentro la salida claro está aquí es que tiene que fijarte en estos juegos tiene que fijarte bien si la mira en algún sitio específico cuando baja es que si mira en algún sitios que algo te quiere mostrar te quiere decir que hay alguna pista para pasar a un siguiente sitio o lo que sea y aquí está muy atento y eso por ejemplo pues yo no me fijé y me lo dejé y pues está dando vueltas y al parecer si me da tenía que conseguir pergamino y este objeto que he conseguido antes la pirar de faros ese y en principio ya está no tenemos nada más por lo que he estado viendo también este creo que es el nivel más largo del juego creo que los demás son bastante más cortos que este es muy largo o sea si yo he tardado aquí tres o cuatro capítulos sin pasármelo pues imaginaos vale tenemos que volver a bueno ya de paso creo que me dejé algo aquí ya digo a veces cuando son tan 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 largos los niveles que uff cansa cansa un poco me parece que esto recordad que ah no pues ya lo hice vale no pensaba que no lo había hecho sí sí que lo hice sí vale vamos a ver por aquí no vale pasamos todo esto vale ahora sí vamos aquí a la a la izquierda vamos y ahora podemos tocar la musiquita vamos a ver vamos a delitarnos con color a tocando que lo sabe hacer todo esta chica sabe hacer de todo tocar el arpa todo y ahora sí es que yo dije tenía que poner algo aquí no pues era esto vamos a ver veo lo dije no que habría ahí una puerta o algo estaba claro o música épica y vamos a guardarlo y venga vamos a continuar por aquí creo que no hay que hacer nada más me parece que en este nivel o sea el otro era como una especie de trampa o para conseguir alguna tontería no lo sé pero de un momento creo que como ya tenemos la pieza creo que ya no hace falta nada vamos a ver bien esta es donde yo quería llegar super épico aquí todo si me caigo aquí abajo mira qué bonito eso tiene el relieve ese está chulo no no sé en serio ahora tienes que aceptar de esa forma dios no sé si me he caído o me he disfrazado no ojito que os puede salir una pantalla de carga y un vídeo no pantalla de carga vale me han renovado la energía perfecto pues vamos a a elegir otro punto de guardado aquí arriba y ya está y vamos a seguir a ver vale veis de las imágenes es Posidón vale dos posibles caminos no si los dos van hacia arriba el otro quién es pero la verdad es que de adicción no sé mucho vale pues voy a tirar por la derecha por qué no total vamos a ver por aquí vale o sea lo que hemos hecho es subir al piso de arriba eh mira que es esto una figurita bueno vale por aquí no hay nada una musiquita eso está muy alto no eso no no llego ni queriendo no no sé qué es no que mala vale pues el primero no puedo hacer joder me quedaría enganchado no me gusta el sobreceso de ambiente que tiene el nivel pero bueno se escucha ahí como el corazón ahí no menos más que no esa escena de vídeo hay toda una textura plana las tetas fue de vuelta a las arenas que la engendraron bajo la ciudadela de salatín en el antiguo el cairo en predicción del momento en el milenio lejano cuando las estrellas de orión se juntan se realiza la ceremonia y Seth es sepultado hola hola querida otra visita inesperada veo que ya has encontrado el pergamino que desenterramos interesante lectura ¿eh? solo lo es si sabes a qué se refiere si estás muy en lo cierto querida la armadura en sí misma no es más que una curiosidad pero con el amuleto y la tablilla ceremonial se convierte en un importante artefacto histórico con más siglos de antigüedad que la biblia aquí está en juego algo más que juntar piezas boncro ¿has oído hablar del armagedón? es algo muy desagradable incluso para ti volver a aprisionar el espíritu de Seth colocar la armadura en la estatua en la medianoche del comienzo del milenio y todo eso nunca he creído en estas bobadas marcas idiota es la sella oh, se va espérate vamos a poner bueno, no, que no sé lo que llevan estos, tío lo que sí que voy a guardarlo cabrón espérate a vuestra casa no me da nada bueno, el boncro y ese se ha ido por aquí el mamonazo se ha ido por esta, aquí, ¿no? sí y yo me imagino que necesito mmm, ahí se puede saltar y ahí también ¿habrá alguna cosa? tendremos que mirarlo por aquí ¿qué hay? a poner nada jaja está jabónico esto no, que raro, ¿no? que no hayan puesto ningún objeto ni nada aquí o sí en el momento que aquí todas las estructuras son maravillosas no era nada vale pues entonces yo deduzco que por aquí puede ser que haya alguna cosa si esto está este saliente está puesto por algún motivo ¿verdad? voy a guardarlo aquí voy a coger la pistola vamos a guardarlo vale esto nada ¿quiere nada? ¿por aquí arriba? no, tampoco ¿esto para qué sería? yo he entrado por ahí vale he cogido lo que había ahí la otra plataforma no me vale de nada y el techo de arriba como que tampoco tiene mucha utilidad ahora mismo no sé qué tengo que hacer o sea me voy dando aquí vueltas pero bueno estoy como siempre investigando a ver si encuentro no aquí tampoco no hay nada digo a ver si mirando alguna cosa pero no no pues yo no veo ahora mismo la solución por ningún sitio no veo no veo ningún sitio donde pueda ir ni nada a ver la puerta está cerrada o sea no puedo pasar por ningún sitio este es el percaminio que está leyendo ¿no? ¿o no? no el otro tío se ha metido por aquí pero claro yo no puedo abrir esta puerta de ninguna forma no tengo y esto ¿por qué estaría esto tan oscuro? no 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 veo nada ¿no? yo no veo nada aquí para accionar nada ahora mismo estoy perdido perdido vamos a mirar la puerta vale a ver tenemos dos puertas tenemos esta puerta una puerta gigante aquí pero no hay nada que yo pueda hacer aquí por aquí es donde yo he venido y tenemos dos salidas aquí dos cuadros pero no hay nada que no hay nada donde yo meter ningún objeto ni poner nada yo no veo nada lo único que me queda no si yo regreso por ahí ¿puedo regresar? ¿tengo que regresar? no me jodan ¿no? que tengo que regresar otra vez y hacer otra cosa hostia sería una putada ¿no? pero aguento voy a mirar otra vez lo siento pero vamos a ver si consigo porque ya es que no quiero estar dando aquí vueltas y perdiendo tiempo para nada sin nada en el momento regreso bueno aquí hemos regresado he estado mirando y en principio ya es que ya lo tengo todo recordad en el capítulo que fue un fey que me hacían falta dos objetos y era este nudo de faros y pilar de faros ya los tengo o sea lo único que tengo que hacer es regresar a la superficie en las ruinas por algunos de los diferentes caminos que he encontrado pero hemos visto estaba yendo y me daba una pereza enorme de tener que regresar ahora y encontrar cuál era el camino porque no lo recuerdo y he estado yendo que hay aquí el atajo donde el von Kroy este se ha ido ¿no? se ha ido por aquí ¿verdad? por este de aquí que no podemos abrir pero mirad en el suelo ¿ves? pone que hay que mover el faro ¿ves? que hay unas marcas de de arrastre pues ese sí que se puede mover era el mecanismo y ahí está esto no es parte del digamos juego o sea bueno parte del juego que no es el camino a seguir ¿no? pero esto es como un secreto pero nos lleva también afuera es como un atajo rápido ¿veis? se escucha el ruido ¿no? y aquí ya habíamos estado ¿la música? pero bueno en esta habitación ya bajemos no sé si lo recordáis ¿no? cuando estuve perdido dando vueltas creo recordar que aquí ya bajé flecha ¿tengo el ese? no, no no mira una gafa esto que son gafas rodas no vale posiblemente era eso ahora aquí ya si este nivel era súper corto ¿dónde está para subir? aquí pero nos hemos ahorrado pues todo todo el viaje si no tenemos que regresar atrás y joder coño e ir andando en todo el todo el camino hasta encontrar un acceso a la superficie que hay varios en todos los niveles pero tenemos que agarrar primero las dos figuras esas este nivel lo han diseñado de esta forma para que tengas que como si te olvide algún secreto tengas que recorrerlo y alargar el juego yo creo que innecesariamente porque ya que el juego es lineal pues mantengo todo lineal y bueno pues aquí ya estamos podemos ir por aquí o por aquí da igual recordad que aquí ya estaba que aquí pero yo no encontraba el camino para seguir vale aquí tenemos que ir al templo de Posidon que estaba allí acordad que también lo encontré y había una un tiburón me parece recordar que había un tiburón creo que era una falla o si acordad que detrás de esta pues había una puerta que también aquí salimos fuera en algún momento abrimos las perjas y conseguimos salir también atajos del nivel les digo creo que es el nivel más tedioso más largo de todos y nada aquí ya me acuerdo donde estaba o sea que estaba en la meba esta que nos quedaba tendría que hay corriente ahí que nos quedamos enganchados un poco vale y aquí ya por acordar que cuando lleguemos aquí al templo y que en estas dos puertas no podía pasar porque estaban encerradas por aquí me tiene que venir mi mi coleguilla ¿no? ¿no está mi coleguilla? sí ahí lo escuchaba ya vale era por aquí vea que tenemos que poner mirad el dibujito es una de las figuritas que recordad que en aquel capítulo que hice llegué aquí pero yo no sabía que poner aquí no sabía que poner aquí no tenía nada ponemos uno vamos a guardarlo por si no come joder estaba por aquí no no tengo ninguna cosa para tirar pero bueno es igual tampoco me hace nada y ahora aquí la otra y con esto me imagino que salió de la puerta no aquí está aquí está la otra y ahora no me han mostrado ninguna cosa pero supongo que se ha abierto alguna puerta mira ahí está el tiburón wow es un tiburón martillo ¿no? un tiburón martillo ¿se ha abierto esto? sí se ha abierto esto de aquí vamos a tirar por aquí abajo ya vale ya está no no me sigue ¿no? hombre pues no me sigue porque no ha querido ¿no? porque pues tiene puesto para que se vaya vale y aquí entramos al templo me encantan estas cosas de los juegos investigar todos estos sitios una música épica aquí no sé lo que va a salir ¿eh? no voy a guardarlo templo de Isis ¿no ponía? faros templo de Isis las dos tatuas me dan mala pinta tremenda a ver no hay nada por aquí como siempre investiguemos primero los sitios vale nada el agua nada y aquí va a ser aquí tampoco hay nada ¿no? no hostia no hostia es verdad que ahora tengo dispongo de lanzar la nada o lanzar ¿lo puedo tirar al agua y moriría? no lo sé o podemos pasar de él ¿no? si pasamos de él ¿el agua mata? ¿o no mata el agua? ah, sí mira el agua mata o eso o es que salió el esqueleto por ahí vale bueno supongo que no era para hacer eso pero bueno vale más agua vale 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 vamos a guardarlo bueno tenía mucha energía bueno mucha energía muchas balas y ahora la cosa está bajando me han impulsado vale cerrado cerrado miras arriba vale no hay ningún sitio por donde ir yo he ido por aquí un momento que ahora mismo por aquí irá no si yo he ido por aquí no yo he venido por aquí pero de para que me he tirado aquí vamos Lara a ver algo no estoy viendo algo me falta por ver porque puedo abrir las puertas estas sí vale las puedo abrir todas o sea que tengo que puedo ir ah pues no no la puedo abrir esta ¿no? sí vale espérate vamos a recuperar el oxígeno y vamos a ir a ver que no sé por cuál tirar vamos a ir por la derecha primero la voy a abrir todas y vamos a ir primero por la derecha no está no se puede abrir sí no sé si todas llegan al mismo sitio pero bueno vamos a ir primero por la derecha me imagino que alguna está encerrada vale esa me lleva a un sitio con oxígeno a lo mejor era por la derecha voy a investigar simplemente por vale habitación cerrada sin ningún objeto y esta habitación cerrada sin ningún objeto para coger a que no llego a que no llego a que me muero en el camino vale eso solamente había un camino oh que bonito vale me va a salir alguien ¿verdad? claro hostia coño ¿qué es eso? ¿qué narices es eso? joder un pajarraco que susto me ha pegado el condenado ¿esto qué es? ¿esto va a tener un tablero de la de jadrez? vale bueno volvemos a otra vale agua normal volvemos a otra sala con tres caminos diferentes pues vamos a tirar por la derecha parece que los tres suben ¿no? pero oh oh que bonito oh que épico joder que bonito ¿no? jaja jaja vale vale no sé no sé si tendría que estar aquí pero aquí detrás podría haber algo escondido ¿no? yo escondería algo aquí ¿no? oh mira joder la estructura no tan mal la de las hojas no la de los de bajos nosotros a ver primero vamos a mirar por ahí parece que hay alguna cosa vale yo he entrado yo he entrado por aquí ahí hay una puerta que no puedo abrirla la verdad y por ahí puedo investigar a ver esta puerta esto está cerrado esto no se puede abrir esto es demasiado grande para abrirlo y por aquí el agua ahí hecha cuadritos vale por aquí no habrá nada ¿no? no o sea que esconderían algo de vale vale entonces todo recto pensaba que se escondería algo por aquí pero no me ha gustado me ha gustado las plantas estas vale a ver concentrémonos a ver un camino que no puedo subir ah sí que puedo sí que puedo subir vamos a ir por aquí nada que en cualquier sitio puede haber un interruptor una palanca o alguna cosa para accionar a ver esto es por donde he subido por aquí ni nada y por aquí joder esto se extiende por todos los sitios a ver voy a ir por aquí arriba vale hay unas puertas aquí hay mi amigo esqueleto mira aquí chiquití déjame saltar uy casi te caes hasta luego vale yo he subido por aquí aquí ni nada aquí tampoco y aquí estaba la puerta esta esto es una puerta que no puedo ah la palanca sí que puedo usarla vale vale me pasa como en el otro o sea ahora mismo no sé si voy en el sentido correcto o no o sea no sé lo que estoy lo que estoy mirando a ver no sé si estoy haciendo la salida correcta o no pues con la palanca bueno al menos al menos no sueltan la antorcha vale y esto para qué vale pues vamos a tirar por aquí esto no tiene oigo no 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 que eso arde que eso arde sube uff cabrones con las trampicas eh oh oh y ahora qué por eso tenía un color raro digo que le ha pasado el agua esa a ver ahí no puedo hacer nada ahora esto que era una una muerte segura no me jodan no por allí se tiene que poder hacer algo quizás no tenía que haberme enganchado aquí tenía que haber que haber entrado en esa parte no a ver voy a morir está clarísimo está clarísimo bueno pues mira vale y esto para qué vale si no hay nada que hago en todo o sea esto que era una trampa no fastidia no era una trampa esto no no hay posible salida en ningún sitio ojo que timo dónde lo he salvado por cierto aquí a ver voy a abrir las puertas pero no me voy a tirar por ahí porque yo creo que esto es una trampa trampa vale y ahí la trampa esa posiblemente haya una salida pero ahora mismo yo no la sé entonces antes de ir por ahí voy a ir porque por aquí había otro sitio que seguía por este lado y vamos a mirar qué hay por aquí y además también había más vale ahí hay pinchos también tú estás y no hay trampas me vas a ir los pinchos y me van a matar ¿verdad? vale algo tengo que poner en el escarabajo ese vale por ahí no se puede pasar pues venga vamos a regresar puede ser que por aquí no tengo aquí todavía anda mira con el salto normal corría vale que ya me lo había cargado este porque puedo haber salido pues no voy a gastar balas con este joder ahí está ala otro menos vale pues hemos ido por la derecha vamos a ir vamos a ir por arriba vamos a ir por arriba me van a salir creer esto ¿verdad? como si lo estuviese viendo una pirámide no lo sabía no lo sabía todo luego que le todo espérate que le todo que si encuentro algún sitio donde tirarte lo vas a flipar ah mira ya lo he encontrado ahora cojo la escopetica cualquiera de estos te vas a caer ¿verdad? hasta luego espérate tengo que poner hostia cualquiera de estos necesito ponerme por aquí levanta uy no te has caído de suerte ¿qué? tú decides ¿qué? ¿no te atreves? uy mierda cabrón me has engañado ha caído ¿no? sí vale vale jeje trampa ¿qué es esto? no tengo ni idea de qué es esto pero todo esto son trampas esto es lo mismo que me he encontrado allí o sea caerme aquí es muerte segura sí a no ser que alguno de estos sea y esto tiene que valer para alguna cosa vale pues yo aquí no encuentro salida vamos a regresar y vamos a ir a por la que me queda que es la de la izquierda a lo mejor aquí sí que encuentro me encuentro más caleto ¿verdad? mira parece que esta era la primera que tenía que haber ido ¿no? cabrones me han cerrado no me gusta no me gusta que me encerréis yo tengo claustrofobia no a ver esto es porque están de diferente color va a salir algo aquí y no lo sé cómo vale un escarabajo ahí otro escarabajo aquí y la tatua que está aquí vale no sé qué va a pasar aquí no tengo ni idea pero voy a subir voy a intentar a ver si puedo llegar aquí arriba sí parece para pulsar algo ¿no? palanca anda mira pero va a ver el escarabajo hostia no carabajo carnívoro no cabrones hostia que putada vamos corre 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 ¿y ahora qué? vale una vez que coja el escarabajo como salgo yo de aquí mmm voy a guardarlo pero escarabajo negro ahora mismo no sí claro ahora voy a quitar aquí me van a salir a través un montón de escarabajo de estos carnívoros ahí está ¿y ahora qué? corre corre Lara aquí hay algo aquí hay algo me subo aquí hostia que salen que salen no sé estoy yendo por aquí hostia que suben no me jodas como suben tanto ahora ya ya no salen no más no sé no sé no sé no sé lo que estoy haciendo oh no no corre 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 no vale vale aquí rápido rápido ahora de verdad salen de aquí del suelo cabrones supongo que ahora sí que sí que está abierta ¿no? no ¿qué tengo que hacer ahora? he accionado a los dos ah vale aquí salta no hostia que hay más que hay más no más todavía no aquí no suben ¿no? sí sí que suben ay que me va tan no 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 Lara corre corre por tu vida corre no no sé no sé me va a me matan me matan me cago en todo a ver a ver dios no sé si es al taco casi muero vale tengo que que haberlo salvado aquí vale aquí no me dan vamos a guardarlo aquí joder no está de guardar siempre voy al lago que no es corre Lara corre 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 vale y ahora es cuando viene la cosa interesante guardamos venga ya viene lo que está tenso aquí yo quería haber hecho esto esto no esto no me dan ¿no? vale sí sí me dan vale venga vamos a ver au 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 a ver por aquí seguro que hay un sitio donde puedes engancharte pero no sé dónde no sé dónde no sé dónde no 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 he saltado por aquí ahí hay una plataforma vale necesito necesito energía a ver espérate espera espera creo que es por aquí parece que es por aquí ah no para de igual joder venga a ver venga coño me va a costar mucho es que sé por lo que he estado viendo una vez que caigo ahí necesito con tantos objetos tengo que pasar un montón de menos tengo que saltar aquí esto sí que lo he visto pero que subirte esto es una mierda ahora porque yo creo que tengo que saltar aquí no ay ahí volver a saltar vale 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 o sea saltar saltar vale espérate joder que sitio más venga no me quitéis tanta energía joder a ver joder pierden mucho tiempo en las caídas y me destrozan a ver yo creo que la teoría es esta espérate que me están dando es no Lara por favor que más se me da el control se me da el freno fatal a ver me pongo el botiquín tengo que saltar vuelvo a saltar y después vuelvo a saltar de espalda oh no quería hacer eso ya no puedo hacerlo bueno ya me matan me matan voy a usar otro botiquín por si las moscas pero vamos a ver tengo que saltar aquí salto aquí salto aquí y ahora sí y no me voy a guardar guardarlo por favor que no suban aquí me voy a guardarlo aquí abajo otro más oh mira hay una llave vale ya me iba a caer vale y ahora qué parece que no hay eso voy a estar aquí esperándome ya me van a matar otra vez ya lo sabía que estaban ahí sabía ya salen aquí también los cabrones si que maricones vale he conseguido una llave ¿para qué? pues no sé para qué pero vamos a salir ya no hay aquí ¿no? no vale menos mal uff cabrones vale pues lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo miramos a ver donde tengo que ir me imagino que a la derecha ¿no? porque enfrente estaba la máquina esa que no sé lo que hay que hacer entonces vamos a tirar para la derecha en el siguiente capítulo espero que os estoy gustando que os diviertan mis muertes perdonad si no lo es muy fuerte porque ya es tarde así que nada nos vemos en el siguiente vídeo